Bueno, buenas tardes a todas y todos. En nombre de la carrera de agrimensura les damos la bienvenida a nuestra casa. Mi nombre es José Belaga, yo soy actualmente el director de la carrera y me acompañan los colegas Diego Mestre, que es el secretario académico de la carrera, la colega María Sol de la Rúa, que es graduada de nuestra facultad y docente también de esta casa, y la estudiante de la carrera de agrimensura, Daniela Campagnolo, que es una estudiante avanzada, para que también, bueno, ella pueda dar su visión como estudiante de su experiencia dentro de la facultad y de la carrera en particular. Así que desde ya, la bienvenida para todas y todos, y muchas gracias por estar presente. Bueno, después de dos años, volvemos al modelo que usamos por última vez en el 2019, que fue el de estas reuniones de ingresantes o de aspirantes a ingreso en forma presencial. Los años anteriores, en el 2020 y en el 2021, hicimos algo virtual, digamos, que bueno, funcionó, pero obviamente no es lo mismo estar acá delante de ustedes que hacerlo en una pantallita de una notebook, ¿no? Entonces, bueno, nos alegramos de poder volver a verles las caras, digamos, en forma personal e incluso las preguntas o inquietudes que alguno o alguna de ustedes pueda tener son mucho más fáciles de responder así que por medio de un sistema virtual. De todas maneras, la facultad grava estas charlas, digamos, estas presentaciones y luego las pueden volver a ver en las redes sociales. O si les queda alguna duda o quieren repetirla, no hay problema, lo pueden hacer. Bueno, la carrera de agrimensura es una carrera que se dicta en nuestra facultad desde el origen de la facultad, desde el año 1920, cuando esta facultad fue fundada y fue creada. Es una de las carreras más antiguas de esta facultad. Se dicta, al igual que el resto de las ingenierías, bajo un esquema de plan de estudio de cinco años, cuatrimestralizado, es decir, con asignaturas cuatrimestrales. Hay un conjunto de asignaturas iniciales, llamémosle, que pertenecen al área de las ciencias básicas, que son en general comunes a la mayoría de las carreras. Y luego, bueno, como todas las carreras, tienen toda su estructura académica independiente que hace al ciclo de formación profesional, propiamente dicho. Como ustedes saben, si no lo saben, bueno, la facultad, nuestra facultad está dividida en realidad físicamente en dos sedes. La sede Pellegrini, que es donde estamos ahora, y la que está en el centro universitario, en la Siberia. En nuestro caso, la carrera se dicta íntegramente acá, o sea, en la sede Pellegrini. Hay otras ingenierías que se dictan en Siberia. En nuestro caso, bueno, se dicta completamente acá en Pellegrini. O sea que todas las asignaturas las desarrollamos dentro de este ámbito físico. Más allá de que, obviamente, hay trabajos de campo que se hacen fuera de la facultad, por supuesto. Bueno, para empezar, bueno, ahí hay una diapositiva, digamos, que resume un poco lo que es nuestra disciplina, nuestra profesión. Es una profesión que está regulada por el Estado y que, de acuerdo a la normativa legal que actualmente rige, posee un conjunto de actividades propias que son exclusivas de los profesionales de la agrimensura y que están orientadas fundamentalmente las actividades reservadas a la cuestión inmobiliaria, es decir, a lo que tiene que ver con la propiedad inmueble. Nosotros tenemos una profunda vinculación con lo que tiene que ver con la propiedad inmueble. Por lo tanto, nuestra carrera tiene algunas particularidades que no se dan en otras carreras, que es que nosotros tenemos una formación bastante particular. Es decir, para estudiar agrimensura, para ejercer la profesión, le tiene que gustar, digamos, o por lo menos no disgustarle la matemática, pero también la actividad al aire libre, las cuestiones medioambientales y también hay una fuerte componente dentro de nuestra carrera que está vinculada con el derecho, con las ciencias sociales, porque obviamente que nosotros trabajamos con mucha normativa legal que tiene que ver con todo lo que hace al mercado inmobiliario y a las transferencias inmobiliarias y nuestra intervención en todo lo que tiene que ver con la operatoria inmobiliaria está regulada por normativas nacionales, provinciales, municipales. Por lo tanto, la carrera tiene una fuerte impronta en lo tecnológico, digamos, en lo que hace a las tecnologías, a la aplicación de la tecnología, pero también al área o al mundo del derecho. Eso no significa que nosotros seamos o dictemos exactamente las mismas materias o del mismo modo que se puede dar en una facultad de derecho, por ejemplo, para un abogado, o sea, para el título de abogado. Pero sí, en la parte inmobiliaria tenemos una fuerte formación en derecho. Eso es importante decirlo porque es una particularidad, digamos, que la carrera tiene, que es como que tiene una pata en cada mundo, digamos, ¿no? Una pata en el mundo de las ciencias sociales o en las ciencias jurídicas y otra pata en el mundo de las ciencias exactas o en lo que son las tecnologías aplicadas. La característica de la carrera, bueno, no es muy distinta a cualquier otra carrera de ingeniería de nuestra facultad, el título de grado, la modalidad de cursado presencial, la duración de la carrera, cinco años, el dictado de materias, como les decía, cuatrimestral, y el actual plan de estudios es el plan de estudios 2014, al igual que el resto de las carreras de ingeniería. El ingreso, bueno, como ustedes lo saben, es un ingreso irrestricto, pero existe un curso de apoyo introductorio de nivelación. Pero, obviamente, estamos en una universidad pública que es gratuita. La escuela de agrimensura está formada, está constituida por tres departamentos. O sea, en nuestra facultad, como es una facultad pluricarrera, es decir, una facultad multicarrera, digamos, y las carreras son muy distintas una a la otra, las carreras están organizadas mediante el sistema de escuelas. Las escuelas son las que conducen las carreras, ¿está bien? O sea, así hay una escuela de agrimensura, hay una escuela de ingeniería mecánica, una escuela de ingeniería civil, una escuela de ingeniería electrónica, una escuela de ingeniería eléctrica, una escuela de ingeniería industrial, es decir, cada disciplina tiene su escuela. Dentro de las escuelas, las materias, las asignaturas, están organizadas a través de lo que llamamos departamentos. Nosotros tenemos tres departamentos que son, uno que atiende al área específicamente legal de la carrera, al área jurídica legal, que es el departamento de ordenamiento territorial, otro que atiende fundamentalmente a toda el área tecnológica y de utilización de instrumental, de equipos de medición, que es el departamento que se llama geotopocartografía, y el departamento de ciencias geológicas que hace a la cuestión de, digamos, las disciplinas vinculadas con el medio ambiente, vinculadas con las ciencias de la tierra, fundamentalmente. O sea que, bueno, las asignaturas del plan de estudio están, llamémosle, repartidas o ordenadas por departamentos. O sea, son tres departamentos, pero, bueno, constituyen el plan de estudio de la carrera. A su vez, además de los departamentos, hay cuatro áreas. Un área específica más de investigación, que es el área que se llama geodinámica y geofísica. Hay otra área también de sensores remotos, que tiene que ver con todo lo que es la tecnología de imágenes satelitarias, que nosotros trabajamos mucho con imágenes satelitarias. El laboratorio de geoinformática, que es un laboratorio de computación, de informática aplicado a la grimensura, que fue prácticamente renovado o hecho a nuevo, hará unos seis, siete años atrás. Y el gabinete de topografía y geodesia, que es el gabinete donde está toda la parte del instrumental de la carrera. Es decir, donde está toda la parte de los instrumentos, todos los aparatos de medición que nosotros usamos a diario y que dentro de la carrera se estudian en las distintas asignaturas. Bueno, ahí está la estructura del plan de estudios. Yo creo que no tiene mucho sentido ir diciendo de qué se trata cada materia acá, digamos. Ustedes el plan de estudios lo tienen. En todo caso, si después alguno o alguna tiene alguna pregunta específica, lo podemos decir. Pero ponernos a repasar materia por materia, vamos a estar una hora y va a ser recontraburrido. Pero simplemente se los presentamos. Ese es el primer cuatrimestre. El segundo cuatrimestre. O sea, esto sería el primer año, en definitiva. Ese es el segundo año, donde ya hay asignaturas propias de la carrera, como por ejemplo, hay trigonometría y elementos de topografía, o introducción a la agrimensura legal, o topografía inicial, o diseño topocartográfico, que son asignaturas propias de la carrera. Las otras son asignaturas de formación básica. En el tercer y cuarto cuatrimestre, bueno, es lo que recién les decía, acá tenemos el tercer año, que sería el quinto y el sexto cuatrimestre, donde ya sí, como ustedes ven, prácticamente son todas asignaturas propias ya de la carrera. Digamos, ya nos vamos alejando un poco de las asignaturas básicas, digamos, y ya nos vamos concentrando específicamente en las asignaturas propias de la carrera. Todas las carreras de nuestra facultad, creo que todas, me parece que sí, tienen inglés como asignatura también, incorporada en el plan 2014. Así que ahí figura. Este es el cuarto año, donde, bueno, por supuesto, ya acá la formación es muy específica, porque ya son alumnos que prácticamente están más cerca de graduarse que de empezar la carrera, ¿no? O sea, que son todas asignaturas muy específicas. Y, por último, bueno, el último año, donde tenemos, al igual que las demás carreras de ingeniería, tenemos la práctica profesional supervisada, que nosotros le llamamos PPS, pero, bueno, el nombre verdadero no es PPS, es práctica profesional supervisada. Y la carrera termina o remata con un trabajo final. Un trabajo final que es un proyecto de ingeniería en el cual el alumno, los alumnos, las alumnas desarrollan alguna temática en particular que hayan estudiado durante la carrera y presentan un trabajo que es una suerte de monografía, digamos, que constituye, digamos, la culminación de su carrera. O sea, el trabajo final es, en realidad, el final de la carrera, prácticamente, ¿no? Ahí dice horas electivas. Hay una serie de asignaturas en el último año que son electivas, es decir, que el alumno o la alumna puede elegir cuáles hace, que le darían algún nivel de especialización, digamos, ¿no? O sea, hay un menú de asignaturas electivas que tampoco es muy permanente, digamos. O sea, las vamos cambiando con el tiempo, las asignaturas electivas, ¿no? Es decir, las electivas que están hoy casi diría que no son las mismas que estuvieron en el 2014, sino que las electivas no sirven para ir ayornando el conocimiento. Entonces, los alumnos pueden elegir cuáles electivas hacen, cumplimentada una determinada cantidad de horas, y esas electivas, la escuela, las puede ir modificando o las puede ir ofreciendo un menú diferente con el paso de los años, ¿no? Pero la idea es que, bueno, al final de la carrera los estudiantes puedan elegir algunas asignaturas que quieran hacer específicamente y que le dan una visión particular o más profunda o más específica de un tema, de un determinado tema en particular. Bueno, con eso hemos hecho un repaso más o menos completo, creo, del plan de estudio. No falta nada. Le cedo la palabra a mi colega Sol de la Rúa, ella es una graduada de hace pocos años que actualmente también está trabajando en la profesión, es una matriculada de nuestro colegio profesional, del Colegio de Agrimensura, y a su vez se desempeña como docente en esta casa. Y, bueno, dentro de las distintas actividades ella está dedicada o está orientada a lo que tiene que ver con los trabajos vinculados a la propiedad inmobiliaria, fundamentalmente los trabajos de determinación de límites de inmuebles, mensuras, digamos, loteos, urbanizaciones, trabajos en propiedad horizontal. Así que les comparto la palabra a ella para que, bueno, un poco les cuente su experiencia como graduada y qué le ha parecido la carrera como estudiante, pero su visión desde el punto de vista de lo que nosotros decimos de la puerta para afuera, digamos, ¿no? O sea, cuando uno cruza la puerta, digamos, de la facultad, está del otro lado, y del otro lado está la vida real y, digamos, las experiencias que uno se lleva de la facultad son las que luego aplica en el ejercicio profesional, pero nunca se olviden que la facultad les da una parte de la formación, no el 100% de la formación. Hay una parte de la formación que es individual, es de cada uno y tiene que ver con cómo desarrolla la profesión, cómo se orienta, cuáles son sus gustos, sus experiencias personales, y hay un camino que uno recorre de aprendizaje continuo fuera de la facultad, cuando se fue de la facultad. Si uno no se va de la facultad sabiendo el 100%, se va sabiendo una estructura de conocimientos que le va a servir para ejercer la profesión, pero luego va a tener que seguir perfeccionándose. Es decir, el título de la universidad o el título de la facultad no es para siempre y, bueno, yo ya todo lo que aprendí acá ya está, ya con eso hago todo. No, o sea, la formación es continua, y más en la era que estamos viviendo, una era de un conocimiento global, de un conocimiento que cambia día a día, de tecnologías que cambian día a día. Hoy día el instrumental de medición es totalmente distinto al que yo viví cuando era estudiante. Hoy, digamos, son prácticamente, los aparatos son todas computadoras sofisticadas, hoy estamos trabajando con imágenes satelitarias y estamos trabajando con drones, cosa que probablemente 20 años atrás era una especie de fantasía, digamos, decirlo, uno lo decía, pero bueno, era algo como que iba a venir. Y un día vino, y vendrán otras cosas también. Entonces, es importante que siempre sepan que la facultad los prepara, pero luego está en la responsabilidad de cada uno cuando son profesionales, seguir formándose, seguir aprendiendo y seguir actualizándose, porque las profesiones se van actualizando continuamente. Eso me parece que es importante que siempre lo recalquemos y obviamente no vale para nuestra profesión, obviamente vale para cualquier disciplina y cualquiera de, supongo que cualquiera de mis colegas y compañeras, compañeros docentes que estamos acá, de otras carreras incluso, lo van a compartir porque es así, todas las carreras tienen un desarrollo posterior que es tan importante como el que tenemos acá adentro, ¿no es cierto? Así que les cedo la palabra a Sol y bueno, después quedamos para cualquier pregunta que nos quieran realizar. Gracias. Hola a todos. Bueno, como José ya dijo, mi nombre es Sol de la Rúa. Yo me recibí hace bastante poco. De hecho, yo fui de las primeras que se recibió en cuarentena porque me recibí virtual. Me tenía que recibir justo cuando se cerró todo. Así que quedó en stand-by la recibida hasta que llegó un momento en que, bueno, nos tuvimos que recibir virtual. Sinceramente, de todo lo que jamás me imaginé en mi recibida era recibirme virtual. Pero queda como anécdota y la verdad que disfruté tanto de cursar la carrera que haberme recibido en cuarentena también fue anecdótico. Hoy en día, como les dijo José, yo lo que más trabajo es haciendo mensuras en lo que es la parte legal de la profesión. Así que mi día a día transcurre en gran parte en el terreno, midiendo. Eso puede ser en la ciudad, en pueblos más chicos, en el medio del campo. Y la otra mitad, en la oficina, resolviendo todo lo que fuimos a medir con la computadora, dibujando. Así que esa parte está muy buena de la profesión porque tenemos nuestro día a día bastante repartido. No estamos todo el tiempo en oficina, así que tenemos nuestra parte de que estamos al aire libre y después adentro. Acá tienen algunos ejemplos de planos de mensura o de propiedad horizontal. Que propiedad horizontal es lo que comúnmente vemos en los edificios, que es lo que más tangible tenemos porque la mayoría cuando nos mudamos a Rosario nos vinimos a vivir a un departamento. Así que eso es más o menos hoy en día lo que es mi día a día laboralmente. Y por suerte lo pude combinar con la docencia que es otra área que me encanta y disfruto un montón. Yo soy docente de las materias de introducción a la agrimensura legal y agrimensura legal que José ahí les había mostrado en el cuadrito de segundo y tercer año. Mi experiencia en agrimensura, como ya les dije, yo re disfruté la carrera y hoy en día disfruto tanto de la profesión del día a día que a todo el que me consulta para estudiar agrimensura vení, no lo dudes porque además agrimensura tiene eso de que somos pocos. Entonces vos con los que empezás a cursar es muy probable que termines, te acompañas toda la carrera y después tus compañeros de facultad son tus colegas. Así que ante cualquier duda enseguida les consultás y estamos ahí todos disponibles para ayudarnos y la verdad que el ambiente es re lindo. Así que los invito a que aprovechen este espacio para preguntarnos todas las dudas que tengan y si están indecisos nos vuelven a mandar mails. Todos tienen, bueno, les van a mostrar un mail y si no pueden acceder a nuestros correos profesionales y nos escriben porque el plan es que todo el que quiere estudiar agrimensura se sume porque realmente se necesitan más profesionales y estamos encantados de recibirlo si quieren. Así que ahora ya les cedo la palabra a Diego así les cuenta su experiencia laboral que es más en topografía. Bueno, gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como bien le dijo Sol, mi nombre es Diego Mestre, yo soy también docente de la carrera y doy más la parte de topografía. Y lo que tiene la carrera agrimensura que es muy amplia, como le dijo Sol, te podés dedicar a distintas ramas y es muy distinta, o sea, ninguna asignatura se parece a la otra, ni siquiera son parecidas, con lo cual no es que le va a ser monótono el cursado y la carrera en sí. Bueno, vamos a contarle un poquito cuáles son las actividades que podemos realizar. Bueno, en este caso todavía son actividades que pertenecen al departamento territorial, que son asignaturas como ordenamiento territorial y catastro, que esto está más relacionado a todo lo que es el uso del suelo, a la división del suelo, que son todas actividades que entran dentro de lo que son las actividades reservadas del ingeniero agrimensor. También tenemos incumbencias en lo que es evaluaciones y tasaciones inmobiliarias, ya sean masivas para usos catastrales o puede ser un particular que venga a pedir la tasación de su casa porque quiere venderla, por ejemplo. Bueno, acá ya viene un ejemplo concreto de lo que es el área donde yo me desempeño, que es la topografía. Y bien como le dijo José, en los últimos años ha producido una revolución increíble en lo que es el relevamiento de la información, que es básicamente lo que hacemos nosotros. En el caso de la topografía, nosotros participamos en los relevamientos previos para poder darle la información a través de planos a otras ingenierías o a algún arquitecto, puede ser, para que puedan hacer su proyecto y posteriormente volvemos a participar en todo lo que es el replanteo de la obra en el terreno. Como bien le dijo José, a mí me pasó algo parecido. Cuando yo era alumno, hablar de drones, estaciones totales, había dos en la escuela y las veíamos ahí medio como en una vitrina. Y en cuestión de 15, 20 años ha dado un giro terrible, te encontrás haciendo relevamientos con imágenes satelitales, con drones, estaciones totales. Así que si les gusta la tecnología, van a estar como para bienes. Otro alcance de incumbencia que tiene la carrera es en todo lo relacionado a la cartografía. Este, por ejemplo, es un ejemplo de un planiferio confeccionado por el IGN, es el Instituto Geográfico Nacional que es el que se encarga de realizar toda la cartografía oficial del país. Y tiene una particularidad que, como ven, está orientado el sur para arriba. Que eso está hecho a propósito porque en realidad que los mapas estén orientados del norte para arriba es una convención y es un acuerdo, pero no quiere decir que no se pueda hacer al revés. Bueno, también dentro de las áreas del Departamento de Ordenamiento Territorial está todo lo que es los relevamientos geodésicos y gravimétricos. En esta pata, digamos, el agrimensor puede más dedicarse a lo que es investigación y estos modelos geoideales, digamos, que están relacionados al campo de gravedad terrestre pueden hacer diferentes tipos de estudios, como movimientos de mareas. Y en el caso, voy a contar algo que pasó, un ejemplo que pasó justamente hoy, que nos vinieron a buscar un ingeniero mecánico porque necesitaban calibrar una balanza y necesitaban medir la aceleración de la gravedad. Y, bueno, el área de geodinámica es una de las patas que se dedica, que es, bueno, una aplicación concreta fuera de lo que es la parte de investigación. Bueno, otra de las cosas que podemos realizar es todo lo que es referente a confección de sistemas de información geográfica. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías y de las computadoras, gran parte de los planos, que anteriormente eran únicamente en papel, pasaron a ser indigitales. Con eso surgieron los sistemas de información geográfica, donde uno puede superponer distintas capas de información, apagarlas, prenderlas, combinarlas, hacerle consultas, cosa que eso antes en un plano en papel era impensado. Hoy el plano en digital es un plano interactivo donde se pueden generar nuevas capas a partir de las capas actuales y consultar información disponible. Bueno, esto va más o menos lo que le había comentado antes, todo lo que es la parte de topografía de obra. Acá es un ejemplo de un escáner láser, que esto también es, digamos, tecnología bastante reciente. Esto le voy a robar una anécdota que contó un profesional el otro día, que me pareció muy interesante, que decía que él cuando era estudiante pensaba cómo uno podía medir lo que veía el ojo humano. Y bueno, con la construcción de los escáner láser dice que es muy parecido a medir lo que uno ve. Y es exactamente lo mismo, porque ustedes ven que para el equipo uno en un lugar y escanea absolutamente todo lo que está dentro de su radio de alcance, digamos. Es más, hasta si paráramos un escáner láser acá, el láser que emite es un láser que no daña la visión, hasta incluso podríamos escanearlo a todos ustedes. Y quedarían representados en un modelo tridimensional dentro de la máquina, que, bueno, es lo que hace, justamente escanear un puente al detalle como eso, anteriormente con la tecnología, digamos, disponible era impensado y hoy en día es accesible al profesional que lo necesite. Bueno, y este ejemplo que se eligió de lo que es confección, trabajar con imágenes satelitales para confección de cartografía, no, aclaro que no fue hecho a propósito, pero bueno, es un ejemplo donde a través de imágenes satelitales y se realiza una serie de procesamientos a esas imágenes, se puede detectar el área quemada, cartografiarla, cuantificarla y ubicarla espacialmente en un sistema donde se identifica en qué sector del territorio está ubicada esa imagen. Por lo tanto, en el caso del incendio de las islas, sería muy fácil ubicar en qué lugar y en qué predio se produjo el incendio. Una cosa, nosotros podemos identificar en 10 minutos quiénes son los propietarios de cada uno de los inmuebles, así que lo que escuchen por la televisión es mentira, se sabe quiénes son fácilmente, podemos saber exactamente quiénes son cada uno de los dueños, porque digamos la precisión que tiene una imagen satelital está en el orden de los 5 metros, con lo cual un campo de 20, 30 hectáreas lo identificamos perfectamente, entramos a la base de datos de Catastro y determinamos quién es el propietario. O sea, lo podemos hacer en, no digo en minutos, pero en un día podemos tener toda la información. O sea que se puede saber perfectamente quién está detrás de cada foco de incendio. Es un dato que cayó justo hoy porque estamos encima con una marcha hoy que hay por este tema del humo en Rosario, pero bueno, sí, por el plan. Pero bueno, era este comentario, digamos, esto no fue puesto a propósito, en realidad estaba en la imagen del año pasado, pero justo hoy coincidió, vino bien porque se está dando esto hoy día en Rosario. Así que bueno, le paso la palabra a Daniela, a ver que cuente su experiencia como estudiante. Bueno, ¿qué tal? Gracias. Bueno, yo soy Daniela Campagnolo, soy estudiante de Agrimensura, estoy ya en las últimas materias. Y bueno, hace unos cuantos años cuando vine acá a la jornada de difusión, igual como están ustedes ahora, había venido a escucharla de Ingeniería Civil. Y bueno, arranqué estudiando Ingeniería Civil, así que soy un poco una traidora. Bueno, siempre está la pica ahí entre civil y agrimensura por algunos temas, pero bueno, ya se darán cuenta a lo largo de la carrera. Bueno, un poco hablando de la experiencia más como estudiante, al inicio todos tienen que pasar por formación básica. Ahí es donde se van a hacer amigos no solo en agrimensura, amigos de chicos de civil, de mecánica, de eléctrica, se van a dar cuenta que van a cursar con chicos de todas las carreras. También van a conocer gente de toda la provincia, también de Entre Ríos, de Buenos Aires, porque vienen a cursar gente alrededor de la ciudad. Y bueno, todo el tema de la parte de formación básica, a veces cuesta, a veces puede ser más fácil, depende mucho de la formación que tengan en la secundaria, pero siempre hay compañeros que les ayudan, siempre hay clases de consulta con profesores de toda la facultad, que pueden ir a cualquiera siempre. Nadie nunca les va a negar una ayuda. También, bueno, pasando un poco ya a la parte de agrimensura, se van a dar cuenta que esto de las áreas de ordenamiento territorial, de topografía, de verdad que está muy marcado, y después se ve mucho en el desarrollo ya como profesional, que, bueno, termina siendo, o se termina aplicando un poco de todo en todas las áreas. También, como estudiante, puedo decirles que la salida laboral es muy amplia y esto que decía Sol de que hacen falta profesionales, se nota porque no hay casi nadie que no haya trabajado antes de recibirse. También eso está bueno para darse cuenta qué rama les gusta más y ver lo de las selectivas, las materias del final de la carrera, cuáles pueden elegir. Por ejemplo, yo ya estoy cursando el quinto año, pero tuve la suerte de poder trabajar un poco en obra, un poco ahora en una oficina pública, también haciendo mensuras con otro agrimensor. Entonces, se ve un poco todo. Y de verdad que hacen falta profesionales en todas las áreas. También es genial esto de que uno cuando va estudiando, con los que estudia, es con los que se recibe, después van a ser colegas. Entonces, siempre hay un amigo al que le podés preguntar, che, ¿y cómo se resuelve esto? Mirá, tengo esta mensura que no sé cómo hacer, no encuentro tal dato, no sé cómo hacer esto. Y siempre los profesores o amigos son los que te responden. Bueno, no sé bien, seguramente algo me estoy olvidando, pero algo, bueno, también puedo decirles que si quieren buscar más información, tenemos las redes, bueno, las de la facultad, seguramente conocen el Instagram y la página. Está el Instagram de la facultad, está el del colegio de profesionales, que están muy bueno, como están subiendo muchos datos, comparten cursos que hacen, o conceptos, definiciones. Y también tenemos la comisión de estudiantes, porque por un lado está el centro de estudiantes de la facultad, que se agrupa todas las carreras. Y agrimensura, esto de ser pocos, está bueno, porque ya que somos pocos, nos ponemos de acuerdo más fácil. Y bueno, tenemos un grupo que es la comisión de estudiantes de agrimensura, que también tienen un Instagram, es c.rosario, por si lo quieren buscar. Si quieren hacer consulta, cualquier duda que tengan, somos todos mismos estudiantes los que lo usamos, lo respondemos, compartimos cosas, así que estarían hablando con nosotros mismos. Bueno, no sé bien si me falta algo, pero un poco quería contarles eso. Sí, si quieren hacer alguna consulta, por favor, no duden, cualquiera puede preguntar. Si alguno de civil se está pensando o dudando y quiere cambiarse de agrimensura, está a tiempo. Claro, no, no, después vienen las chicas de civil, así que. Ah, bueno, eso, me olvidaba. Gracias desde que me dieron una palabra. Todos los años, bueno, los dos años de pandemia no se hizo, se hace un encuentro nacional de estudiantes de agrimensura. Ahí se elige una sede, por ejemplo, este año va a ser en San Juan, y se juntan estudiantes de todo el país, porque además de ser pocos acá, somos pocos en todo el país, hay solo 16 facultades donde se dicta la carrera. Hay veces, por ejemplo, bueno, ingeniería civil está acá, está en la UTN, está en la UCA, no sé, casi todas las privadas también tienen, o la misma arquitectura, medicina, son carreras que se dictan en muchas universidades dentro de una misma ciudad. Bueno, acá tenemos solo acá y en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Y después ahí en Córdoba, Corrientes, hace poco creo que empezó en Misiones, o está por empezar, pero, claro. Bueno, se dictan pocas provincias del país, así que también somos pocos, y esto del encuentro de estudiantes está buenísimo, porque conoces la misma, la realidad y las cosas que estás estudiando vos, bueno, como lo dan en otras provincias. Y está buenísimo a veces lo de topografía, ver que acá es todo llano, todo simple, o a veces no tanto, pero es todo llanura. Entonces, la topografía está enfocada al área y a la zona donde estamos. Pero después, si vos ves cómo dan las cosas de topografía en San Juan, que van y hacen prácticas en la montaña, y nosotros vamos y hacemos prácticas en el parque, está bueno ver también esas diferencias, o ver la parte legal, que cada provincia tiene su normativa y sus leyes. También, bueno, ahí se dan disertaciones, hablan profesionales, hablan también estudiantes, también están los congresos de agrimensura, que esos ya son más enfocados para los profesionales. También en el cursado hay viajes, que se hacen campañas de topografía, hay viajes para la parte de agrología, que es del Departamento de Ciencias Geológicas. Así que, bueno, hay mucha salida laboral, mucho compañerismo durante la carrera, mucho de trabajar tanto afuera como en oficina. Y, bueno, la verdad que yo no me arrepiento de haberme cambiado de carrera, pero es muy linda y muy completa. Así que, bueno, si tienen dudas, pueden hacerlas. Bueno, en nombre entonces de la Escuela de Agrimensura, de la carrera, les damos las gracias. Y, bueno, elijan la carrera que ustedes elijan, háganlo con total libertad, háganlo por convicción, háganlo convencidos de lo que hacen, que las puertas de esta facultad van a estar abiertas y los van a recibir de igual manera, sea cual sea la carrera que finalmente elijan o la disciplina que quieran abordar. En nuestra facultad, para nuestra facultad, todas las carreras son igual de importantes, todas tienen la misma trascendencia, la misma importancia, así que lo que ustedes elijan, háganlo con la convicción de que van a ser muy bien recibidos en esta casa y se les va a brindar todo el apoyo necesario para que puedan desarrollarse y para que puedan desarrollar su carrera de la mejor manera posible. Las puertas de la facultad están abiertas para todas y para todos de igual manera. Así que, desde ya, en nombre de la escuela y de mis compañeras y compañeros, muchísimas gracias por haber estado y, bueno, quedamos a disposición. Espero que no sea la última vez que nos veamos, pero, de todas maneras, tienen las redes sociales, como dijo Daniela, para hacer consultas. También pueden consultar al área de ingreso de la facultad, que también los va a asesorar perfectamente, las compañeras del área de ingreso y también a través de la página web de la facultad o incluso dirigiéndose directamente a los mails de la carrera que quieran elegir. Digamos, van a ser respondidas todas las dudas que tengan. Lo bueno de esta jornada es que la estamos haciendo en agosto, digamos, y todavía hay tiempo para anotarse, digamos, y para pensar lo que van a decidir, ¿no es cierto? Así que háganlo en base a haber visto el panorama general de la facultad. Yo creo que los que vienen acá, algún interés por algo de la facultad deben tener, si no, no vendrían. Con lo cual, me parece que, bueno, está bueno escuchar un poco todo y luego sacar las conclusiones de cada uno y lo que más les guste, bienvenido sea. Todas las carreras son importantes, todas las disciplinas profesionales son importantes a nivel de la sociedad y a nivel individual. Así que en todas van a encontrar siempre algo positivo, digamos, y algo para desarrollarse en la vida. Piensen que este es un camino en la vida, digamos, ¿no? Entonces una decisión de este tipo de decidir una carrera no es menor, digamos, no es una cosa menor, digamos, ¿no? Estudiar una carrera universitaria es hoy día poder hacerlo en una universidad pública y gratuita es realmente un privilegio y creo que lo deben poder aprovechar de la mejor manera posible. Muchísimas gracias. 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 Gracias.